Si hablamos de Black Friday, a estas alturas del año tenemos una cita obligada en Alcalá de Henares, Mediamark. Juan Salazar, gerente de Mediamark, Alcalá, este establecimiento, Mediamark, ha sido pionero en este concepto comercial. Lo primero, Rosa, bienvenidos a Mediamark, Alcalá de Henares. Para mí es un placer que estéis en esta tienda. Sí, fuimos los primeros efectivamente en España a entrar en el concepto Black Friday porque lo importamos de Estados Unidos como una de las campañas más potentes de rebajas de consumo. Este además es un Black Friday muy especial. Hacemos 20 años en Mediamark, hemos hecho una edición especial y sacamos mil ofertas. Pero mil ofertas, como ves ahora mismo, en patinetes eléctricos, que ya empieza a ser muy habitual en cualquier ciudad porque es nuestro medio de locomoción, un medio de locomoción sostenible que se adapta a cualquier cliente. Y sobre todo, en este Black Friday lo que queremos es que los clientes vean las últimas novedades, vean ofertas de productos buenos a un buen precio y tenemos de todo. Tenemos muchas ofertas distribuidas en dos plantas. Todos los que nos están viendo en Guadalajara conocen perfectamente el Mediamark de Alcalá. Hemos visto algunas de las cuestiones, algunas de las ofertas que están más de moda y hay cuestiones, hay ofertas para todos los públicos, para todas las necesidades y servicios integrales. Efectivamente. Mira, nosotros buscamos que el cliente ya no sea solamente comprar un producto, sino que tenga una atención 360, que le llamamos. Que compre, tenga formaciones, tenga sostenibilidad de si necesita cualquier reparación, cualquier asesoramiento en especial. Y luego hay productos que son estrellas. Mira, sin ir más lejos, tienes aquí ahora mismo, que esto es igual, para los hombres y para las mujeres, sobre todo para los hombres. Para todo, que las tareas del hogar hay que conciliarlas. Efectivamente. Los robots aspirador. Esto es una de las cosas ahora mismo que son líderes. Es decir, es un aparato que nos deja nuestra casa limpia, sin molestarnos y tenemos más tiempo para hacer otras cosas. Esta es una de las ofertas estrella de Mediamark. Esta es una de las ofertas estrella, este Black Friday, y sobre todo, no solamente por el precio, que es un precio de 279 euros, es que es una máquina que es... bueno, te la aconsejo, cómpratela. Pues mientras nos lo vamos pensando, vamos a seguir viendo más ofertas, nos subimos a la planta de arriba, ¿te parece? Perfecto. Vamos a seguir viendo las ofertas de Mediamark en este Black Friday. Pues estamos ya, Juan, en la segunda planta, en la parte más tecnológica, ¿no? Efectivamente. Esta segunda planta, además, está reformada este año y aquí hemos puesto lo último en tecnología. Cuando te hablo de lo último en tecnología, ya no solamente son ordenadores, telefonía, sino que tienes productos, como pueden ser las Surface de Microsoft, que son productos ya no solamente para el hogar, sino también a nivel profesional, con unas capacidades y unas potencias, bueno, pues que no lo hay en el mercado. De hecho, esta Surface es de décima generación, me vas a decir, ¿y eso qué significa? Bueno, pues es el procesador más potente que hay ahora mismo en el mercado. La última tecnología al mejor precio. Al mejor precio. De hecho, Surface tienes a partir de 799 euros. Nunca se ha visto un precio de una Surface en ese escalado de precio, efectivamente. Y ya que estamos en el Black Friday, ¿qué mejor momento para renovar nuestro teléfono móvil? Bueno, el tema de la telefonía, sabes que cada día avanza más, que cada día se nos quedan más pequeños. ¿Por qué? Porque cada día hacemos mejores fotos, porque cada día tenemos mayores aplicaciones. Cada vez exigimos más. Y cada vez exigimos más, claro, lógicamente. Pero bueno, tienes gamas desde iPhone, que podemos hablar del iPhone 11, que es la última novedad, hasta teléfonos por 99 euros. Para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos. Y también, otra gama de producto, que está como una novedad, son los S10 de Samsung. Son teléfonos que ya no solamente hablamos de un producto de que puede ser para hablar, o para guasear, o hacer fotos. Es que llevan, además, hasta dispositivos para poder trabajar y demás. Encuentros, además, a lo largo de estos días, para ver todo lo que queramos para toda la familia. Para toda la familia, para todos los clientes, y yo, que se vengan aquí, porque se la van a pasar muy bien, hombre. Bueno, 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 bueno. Bueno, hemos traído de todo. Hemos traído refuerzos, hemos traído a los soldados imperiales. Así que se lo van a pasar muy bien los clientes con nosotros aquí, porque no solamente van a comprar, sino van a tener una experiencia de maravilla. No se puede decir más. Y, si os parece, les animamos todos a la gente que nos está viendo, que a lo largo de estos días, y hasta el 1 de diciembre, se vengan a vivir el Black Friday aquí, a Mediamarca, Alcalá. Rosa, muchas gracias. Gracias a mí.